Y vamos a presentar lo que va a ser los diferentes actos de Navidad 2016-2017. Es un programa que consta de 61 actividades diferentes. Es un programa en el que vamos a tener 27 talleres en la nave de Chicolandia. Y de atracciones vamos a tener un total de 25. En fin, que va a haber para todos los gustos. Como ya sabéis, y viene siendo tradicional, para el puente lo que hacemos es que damos la iluminación de la ciudad de Valdepeñas, a petición de los comerciantes, y creemos que atrae a la gente, que puede incentivar las compras, etc. El cartel de este año, bueno, pues tengo a mi vera, a un chiquito guapísimo que se llama Adrián Gallego Castellanos, que es de sexto A, del Colegio Jesús Castillo. Y que, como sabéis, que también lo hacemos desde hace tres o cuatro años, encargamos el crisma que nos represente a una asociación sin ánimo de lucro. Y este año lo han hecho el colectivo de Rosal, que por cierto me ha gustado mucho y es muy bonito. También deciros que el total de participantes en este concurso de carteles han sido de 511 participantes. En cuanto al Belén municipal, se podrá visitar del 16 al 6 de enero en horario de 10 y media a 13.30 y de 17 horas a 20.30. Y los sábados y domingos y festivos de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Y estará situado en el centro de la confianza. En cuanto a la pista de patinaje, la vamos a tener cuatro días. 23, 24, 25 y 26. Este año se ha atrasado la fecha. ¿Por qué? Porque el año pasado nos dimos cuenta que hubo menos participación y era porque los niños todavía no habían dado las vacaciones. Con lo cual, este año ya vais a estar de vacaciones y podéis venir a patinar. Y va a estar desde las 11 de la mañana a las 2 y por la tarde desde las 5 hasta las 9. En cuanto a las paradas de autocares, se mantienen y van a estar en calle Constitución frente al Centro de Salud, Ervingen de la Cabeza, en calle 6 de Junio, con travesía Virgen. En el Paseo de Luis Palacios, en el Auditorio Municipal, en Plaza de San Icasio, y en la calle Triana, con travesía de Triana, también en esa esquina. Y el horario en el que se puede empezar, en el que va a empezar a funcionar, es por las mañanas 10 y media, 11 y media y 12 y media. Y por las tardes, a las 4, a las 5 y a las 6. En cuanto al tren neumático, lo seguimos manteniendo. Y va a estar aquí en Valdepeñas el 3, el 4 y el 5, en todos los barrios. En horario de 11 y media a 13.30 y de 16 horas a 18 horas. El martes, día 3, estará por la mañana en Cachiporro y La Manzana. Por las tardes, en Los Llanos, Santo Cristo y San Pedro. El miércoles 4, por la mañana, estará en El Lucero, Virgen de la Cabeza y Fátima. Y por la tarde, en Plaza de España. Y el jueves, día 5, estará en la Plaza de España. El día 4, como es tradición, estarán aquí nuestros emisarios, para recoger todas las cartas que nos traigan nuestros niños, a partir de las 18 horas, con animación por parte de Carambola. Y el día 5, recibiremos a sus majestades, los Reyes Magos, en la calle Feria del Vino. Como sabéis, procuramos todos los años irnos a un punto diferente de nuestra ciudad. Y van a recorrer las calles Paseo de la Estación, calle Capitán Fillol, 6 de Junio, Avenida 1 de Junio, Calle Virgen y Plaza de España, donde se procederá a la escenificación de la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Una vez en la plaza, los Reyes Magos subirán al balcón del ayuntamiento y el rey Melchor dirigirá sus mensajes a toda la población infantil de Valdepeñas. En cuanto a la seguridad, sabéis que llevamos, me parece que son tres años, en las que protegemos las carrozas. Desde que pasó aquel accidente, que creo que fue en Málaga. Entonces, vamos a tener un total de ocho a diez personas en ambos laterales de las carrozas de Angelitos, Estrellas, Pastorcillos, Papá Noel, Virgen y San José, y la carroza del Grupo Cachicopano. Y once en las carrozas de sus majestades los Reyes. En cuanto a los patrocinios, deciros que tenemos patrocinio por parte de la empresa CESPA, por ITV Valdepeñas, por Superjuguetes, por Bolas Sport, el Carrusel y otras empresas que han confirmado ya su colaboración son Banco Sabadell, Naces, Banquia, Dinos, Informática, Panadería Hermanos Coronado y Supermercados Simples y Despensa. También deciros que estamos esperando la confirmación por parte de otras empresas. Decir que el año pasado se repartieron 1.800 kilos de caramelos, 180 balones, 700 regalos y 1.000 globos. En cuanto a la cantidad de este año, vamos a intentar que sea más o menos. En cuanto al plan de ahorro, seguimos manteniéndolo porque el festejo cada vez tiene menos presupuesto y hay que hacer un poco de encaje de bolillos. Y en cuanto a las novedades, deciros que este año se han instalado más arcos que el año pasado, porque el año pasado a última hora surgió una oferta y la compramos, con lo cual vamos a tener más iluminación. También deciros que va a haber una novedad en la feria de Chicolandia que se llama Intercambia Solidaridad. Y es que desde la Concejalía de Juventud se han donado libros a Cruz Roja. Y Cruz Roja va a hacer un intercambio en la feria de cambio, un libro por un juguete. Un juguete que tiene que cumplir la normativa vigente, lógicamente. También deciros que contamos con dos actividades para cumplir el plan de igualdad. Son el party y juegos tradicionales. También es novedad que hay una nueva decoración en Chicolandia, con dolor de mi alma, pero que, bueno, sabéis que cuando este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, iniciamos una reforma en lo que es en la feria, en el interior y en la fachada. La fachada, por ahorrar, los últimos años no se ha montado, pero las arcadas de su interior sí. Y este año nos han aconsejado que no son seguras. Han pasado los años, los paneles ceden, se parten y, bueno, pues hemos tenido que optar por otro tipo de decoración. Deciros que es una decoración que va toda alquilada, que es súper sencilla, son a base de globos, hinchables y luces. Y, bueno, que nos tenemos que apañar con ese tipo de decoración. Creo que va a quedar coqueta la nave y que va a ser del gusto de nuestros niños y nuestros ciudadanos. También deciros que tenemos, pues, atracciones nuevas, porque siempre se le exige a la empresa que lo va a desarrollar, pues, que traiga novedades. Entonces, vamos a tener el Rincón de Juguetes, que es una piscina donde el niño se puede meter, escoger el juguete que quiere, también el palo barredora, un láser Taz y también deciros que hemos contratado un pasacalles para nuestra cabalgata, que a mí me gustó mucho, que creo que va a ser original y que va a gustar. Se mantiene la zona de padres en el salón de actos de allí, del pabellón ferial, con prensa, los caramelos para celíacos, el tren neumático adaptado y el servicio de autocares, como anteriormente os he leído. El presupuesto estimativo de gastos va a rondar los 82.360 euros. Tengo que decir que estoy pendiente de otro pasacalle, que no sé si al final se contratará o no. Y deciros que, en cuanto a los ingresos, estamos pendientes de más patrocinios, como se dice, pero que más o menos rondará, como el año pasado, que fueron sobre unos 5.000 euros. Dar las gracias, ante todo, a los colectivos, a los que participan dentro del programa con diferentes actividades, como pueden ser asociaciones de vecinos, etcétera. También dar las gracias a todos los colectivos que organizan talleres allí en la Feria de Chicolandia. Por supuesto, a los medios de comunicación y a los diferentes concejalías que también forman este programa. A los trabajadores del ayuntamiento y a los ciudadanos en general. Este programa de decir que se ha organizado con muchísima ilusión y que se ha organizado, sobre todo, para vosotros. Para el protagonista de la rueda de prensa, que es, pues, Adrián. Si queréis hacerle alguna pregunta. ¿En qué consiste en cambiar un poco lo que sería Chicolandia? Porque casi todos los dibujos intentaban protagonizar un Chicolandia y yo he intentado cambiar eso. Además que sí, porque es original, no es el payasito, no es la noria, muy original. Son los extraterrestres, ¿no?, que vienen a visitar nuestra feria. Precioso, muy original. Sí, señor. ¿Y ha participado de ganar un año más o no? Sí. Y va. Es el primero que recibe el premio, ¿no? Sí. ¿Tú quieres para ti? Te recuerdo. ¿Dame un poquito más que se le tiene? Sí. Sí. También para ti. Gracias. 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 Gracias.